En su mes de aniversario, hablemos de la Orquesta Filarmónica de Santiago. En este escenario, la Orquesta Filarmónica de Santiago se ha presentado por casi 70 años. Pero tú, ¿conoces su historia? En la primera mitad del siglo XX en Chile, la única orquesta sinfónica establecida era la de la Universidad de Chile. Sin embargo, esta situación dejaba fuera a numerosos jóvenes formados en el Conservatorio Nacional de Música. Quienes carecían de oportunidades para integrar una orquesta de renombre. Ante este escenario, un grupo de músicos liderados por Juan Mateucci, quien después se convertiría en su primer director musical, decidieron establecer la Orquesta Filarmónica de Santiago en 1955. Actualmente, la orquesta tiene una planta de 84 músicos y la componen distintas familias de instrumentos. Entre ellas, el grupo de cuerdas, maderas, bronzas y percusión. Su director titular es el maestro italiano Roberto Rizzi Brignoli y su director residente es Pedro Pablo Prudencio. Mientras que Juan Pablo Izquierdo es su director emérito y Paolo Bortolameoli, principal director invitado. Además de sus actuaciones en el Teatro Municipal de Santiago, ha realizado giras por diferentes regiones de Chile y ha representado al país en importantes eventos y espacios internacionales. Su compromiso con la educación y la difusión de la cultura ha llevado a la Orquesta Filarmónica de Santiago a desarrollar programas educativos y actividades de extensión que llegan a comunidades de todo el país.